Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar un capítulo más en Crusader King 3 Royal Court. ¿Dónde lo habíamos dejado anteriormente? Lo habíamos dejado en la defensa, bueno nos habíamos metido en una guerra más, pero en este caso era a favor de nuestra hija, porque dice guerra contra la tiranía del Maharajah, no sé qué, no sé cuánto, y la atacante era mi hija, entonces están intentando, yo no sé si esto de la lucha contra la tiranía tendrá como resultado, a ver, imponer la exigencia, dice consigue la ley de vasallo autónomo, a ver y dice, Dicen, los vasallos autónomos aportan levas y pagan impuestos, pero por lo demás son libres de actuar como quieran. Ah, pues mira, por eso está muy bien. Sí, porque si lo consiguen, que es bastante posible, porque sobre todo es que ahora su ejército se ha quedado mermado en 14, es decir, están muertos, literalmente están muertos, y nosotros estamos ayudándoles, que son prácticamente también, todas las tropas que ellos tienen son las nuestras, para fastidiarlos a ellos un poco y demás, entonces, bueno, pues si se vuelven autónomos, pues mira, eso es bueno para ellos, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es la victoria, muy bien. Puedo pedir un rescate, todo lo que sea dinero, por favor. Todo lo que sea dinero, que venga a mí. Muy bien, y aparte es que, es que me gustó mucho, ¿no? Estas partidas, es que, ha sido, a ver, mi cortesana ha resultado herida, y herida, la herida es profunda, me temo que, tu cuñada, bueno. El caso es que ya tenemos, ¿cuántas tierras? Tenemos cuatro, tenemos una, dos, tres, y las islas cuatro. Por cierto, el tema del control, el tema del control está feo en todos lados, ¿no? 11 meses, 9 años, 10 años, 20 años, la virgen, 20 años, tío. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar controlando algo, ¿vale? Un poquito, pues en poquito tiempo. El tema de la religión. Pues tenemos que, 13 años, y 13 años. Yo no sabía que esto estaba, estaba mal, en ese aspecto, yo creía que estaba todo controlado. Bueno, el caso. Que vamos a ir empezando a controlar como hacemos normalmente en todas las partidas. Vamos a intentar ir controlando también los pocos territorios que tengamos. Los vamos a intentar mantener todo bien en el tema de la cultura, la fe y demás. Y como hemos visto, lo del tema de, por ejemplo, de la fe, unificar, bueno, ya ahora mismo nos hace falta unificar... Bueno, ya es que no tenemos la necesidad, porque la decisión de hacernos feudales ya ha dejado de existir, como tal. Porque ya somos feudales. Entonces, organizar la fe no sirve de nada, por lo cual no vamos a tener ese problema. Y lo de las culturas híbridas, por supuestísimo que no lo vamos a hacer. A ver, tradición adoptada, la cultura... Ha adoptado la tradición unidos por la fe. Unidos por la fe. La opinión de los... Solo se puede heredar los personajes... Míralos. Se han lanzado ahí a la aventura, ¿eh? Ahora buscaremos a Lobo... Vamos a buscarle una mujer para Lobo. Esta batalla... Se está complicando, ¿no? Estamos en el 63%, a ver si conquistamos esto. Esto de los señores es que nunca te puedes fiar, porque dice... El señor ganó la guerra, y tu señor perdió la guerra. Así que nunca va a saber si ha ganado o ha perdido, ¿sabes? Es que no me acuerdo de cuál era el mensaje bueno. Creo que el de abajo era el bueno, entonces hemos perdido. 420... Yo creo que esto va a cambiar las tornas bastante, yo creo, ¿no? No sé. Es que tenemos puntuación bélica menos 45%. Ocupación, esto es lo que se va a volver positivo. Yo creo, pienso. Pienso. Vale, ya hemos terminado de controlar. Ahora nos vamos aquí a la otra capital. 20 años, no. 9 años. 8 años, venga. 8 años. Muy bien. Ahora sí, al 100%. Y esto es, ¿qué? Otra batalla más, ¿no? Son 800, 600, frente a 600 y 2000. Estáis zumbáisimos, ¿no? ¿Y estos quiénes son? Es que yo sé que son aliados, es porque es una esposa, una segunda esposa o lo que sea, ¿no? Pero al rechazar perdemos 350 de fama. Yo qué sé, ¿eh? No sé. Aceptamos y nos vamos, ¿sabes? Simplemente. Es que no sé dónde se va a librar esta batalla. Yo creo que se tiene que librar aquí. Derechos del príncipe Seín sobre el reino de Pagan. Y Pagan es todo eso, tío. Tendríamos... Tendríamos unos muy buenos aliados, ¿sabes? Pero yo creo que no. Yo creo que no vamos a poder hacer nada, ¿eh? Esta batalla ya está ganada al 100%. Simplemente hace falta que la impongan a ellos, ¿no? Porque ellos tienen que imponer las exigencias. Venga. Vale, de acuerdo, victoria. Y... ¿Qué más? Entonces, lo que tenemos es que nuestra hija ya va a ser una vasalla independiente. Va a ser una vasalla independiente. Esto nos vamos... ¿En serio, tío? Dice... Os... Os insto a que hagáis honor a nuestra alianza y os unáis... Contra la tiranía. ¿Otra vez? Una tira... Es decir... ¿En serio? ¿Otra vez te vas a enfrentar contra...? Ahora... Ahora lo que pasa es que lo ha heredado otra chica. Tío, pero bueno, ¿y qué ha pasado con el otro? A ver, ¿dónde está? Porque sería algún hermano tuyo o lo que sea, ¿no? Hermanos tres, ¿no? Heredero. Este era el que ha perdido realmente, ¿no? No sé. Bueno, aceptamos, obviamente, ¿no? ¿Qué dices? Mira, si con 143 nos van a dar por culo. No, no. Esto no, no, no. Bueno, así tengo una excusa, ¿no? Para no ir a la otra guerra. Es que estoy muy ocupado. Estoy terriblemente ocupado. Estos con 100 no van a poder hacer absolutamente nada. No pueden asediar. Y nosotros aquí de mientras, pues, estamos haciéndole espupa. Esto es lo que yo no entiendo. A ver... Contra la tiranía. Vamos a ver. Imponemos la exigencia. A ver, vasallos autónomos. Es decir, que otra vez son vasallos autónomos. Es que pierden... Supuestamente el poder ese, no lo sé. El caso es que nosotros también estamos perdiendo por aquí dinero, ¿sabes? Con las batallicas, las batallas estas, no... La paz sea contigo. Lamento informaros de que he decidido aumentar... He decidido aumentar las obligaciones de nuestro pacto. Sé que entenderéis mi dilema, ya que Chela necesita protección urgente y vuestra contribución tiene un gran papel. Además, me lo debéis. Tu señor y Mariscal. Bueno, venga, va. Vaya, hombre. Este sigue siendo mi señor, ¿verdad? Este es mi señor. Bueno, tenemos un señor bastante poderoso, en verdad. Tiene 3.300. A lo mejor tiene mercenarios contratados, sí. Aún así es bastante poderoso, ¿eh? Nuestro señor, si quisiera empezar a... A fastidiar un poquito la marrana, ¿sabes? Lo puede hacer perfectamente. Es igual que nosotros. Esto de aquí también va a caer. Poco a poco. Entonces, vamos a hacer... Vamos a hacer una cosa. Ah, ya sé por qué. Lo de la fe. Ah, ya me acuerdo. Vale, vale, vale. En 4 años, ¿no? Sí. Claro. Ahora ya me acuerdo de por qué la fe no estaba cambiándose en ningún lado. Y yo digo, qué raro, ¿no? Que la fe no me haya puesto yo a cambiar la fe. Claro, es que estaba comprando derecho. Por eso. Por eso. Un aliado ha muerto. Bueno, un... Un mierder ha muerto, coño. Cautivo importante... 12, ¿no? Asignar. Pues venga, sí. Sí, está bien. No está mal dentro de lo que cabe. Vamos a aquí. El 100%. Vale. Todo esto ya... Perfecto, ¿no? Luego tenemos prisioneros por los cuales podemos pedir una pasta. Como es este. Este también, pero tenemos que esperar. Este también... Este no. Este es un prisionero. Y que dice que no me va a dar absolutamente nada, ¿no? Exigimos la conversión. A lo mejor podemos exigir la conversión. Y no es nadie tampoco, ¿eh? Exigimos la conversión por tener... Pues eso. Gente. Por ahí. Este me dan 10. Corre, corre. A ver. Y por este me van a dar 50. Y este otra vez vuelve a ser el rey, ¿no? Espero que no vuelva a haber otra batalla, ¿no? Igualmente, esto... Esto de aquí... Esto de aquí va a caer, a lo mejor. Esto va a caer. Y el reino este yo creo que también va a caer, ¿eh? Y yo creo que va a caer... Has reclutado tus ejércitos. Ya. Espérate. Es que podemos aprovechar ahora que están bastante débiles para poder hacer alguna cosa, pero... ¡Victoria! ¿Ah, sí? ¿Al final hemos ganado también por allí? Ah, pues no lo sabía. Entonces... ¡Oh! Disolvemos. Y ahora, a ver. Estos de aquí. Uy. Uy, hasta que la muerte no se pare. Se me ha muerto una mujer, tío. A ver. Sin embargo, mi corazón sigue latiendo mientras el tuyo se ha parado. Oh, Kitaka. Mi panal de miel. Oh. Qué... Qué mal, ¿no? Vale, parece ser que no es la principal, ¿no? Posiblemente. No es la principal. La principal era mi esposa esta, ¿vale? Que era la aliada. Ah, no. No, 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 no. Se habrán cambiado los papeles, ¿eh? Se han cambiado los papeles. Se han cambiado los papeles ahora. Vamos a ver. Venga, vamos a... Vamos a hacer una cosa. Este. Declarar una guerra. Subyugar... Es que no podemos subyugarlo. No podemos subyugarlo. Estaría chulísimo, tío, pero no. Estaría muy bien, pero no, no, no podemos, no podemos. Vale. A ver, lo que sí que tenemos es a una hija nuestra... ...prisionera. ¿Dónde? No lo sé. Parece ser que aquí, ¿no? Pagar rescate. Pagamos. Es nuestra hija principal. Nosotros pagamos lo que haga falta y un poco más. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a empezar a estabilizar la zona, ¿vale? Y... Como ya sabíamos, aquí... Eh... Murder. Murder. A ver... A ver... Aquí como zona... Esto es, esto es, esto es. Vale. Bien. Aquí en esta isla podemos seguir construyendo cosas. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que nos puede merecer la pena? Tiendas de piel. Pastos. Es decir, tenemos... Tenemos, eh... Levas, dinero. Y podemos construir otra cosa así que también de levas. Por ejemplo, ¿no? Eh... Como los barracones. Y luego, también podríamos poner el puesto comercial que da dinero, ¿no? Y posiblemente sea una de las cosas que... No. Pone este... Este campo... Pone que más. Pone que daría más. Y crecimiento del desarrollo más 5%. A ver... Y este no, ¿no? Casi que prefiero... Bueno, es que el desarrollo ya tampoco es un problema. Entre comillas... No sé. Hombre, siempre es bueno tener un desarrollo alto, ¿eh? Bueno. Venga, vamos... Pondríamos campos y granjas, ¿vale? Ahora mismo vamos a poner... Barracones. Por aquí quedan 3 años. Vale. Por aquí. Ah, bueno. Espérate, 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 espérate. Es que ahora ya, claro. Ahora tenemos que verlo de otra manera. Totalmente distinta. Y es que decimos... Por aquí vio guay, ¿no? Y después aquí, que es otra zona de nuestra... Del lugar. Tenemos el templo. Que no lo podemos mejorar. Nada podíamos mejorarlo. Vale, perfecto. Nos vamos aquí y tenemos... La ciudad principal. El castillo principal. Que no podemos hacer absolutamente nada. Y una ciudad... Que tampoco. Nos vamos a los territorios nuevos. Y... ¡Wow! Vale. Tenemos también... Una cosa que sube impuestos... Sube impuestos y guarniciones. Otro que también... Otro que también... Aquí todo da... Campos militares a lo mejor. Es que este me da más. Son 150. No me falta mucho. Vale. Pues lo vamos a esperar. Vamos a esperar a conseguir ese dinero. Y aquí en esta zona tenemos una zona que no tenemos nada. ¿Qué hace falta? No puedes tener personal... Posesiones ciudades. Tendrás que entregar la posesión a otro una vez construida ya. Ah, vale. Porque falta dinero. Vale, vale, vale. Qué bien. Es que en verdad... Esto le pertenece entero, ¿eh? Donde disponible de marcialidad. Muy bien. Eficacia en contrastar a otros hombres de armas. Todo esto va a venir muy bien. Todo esto va a venir muy bien. Y es que en verdad... Esta mujer es que controla... Gran parte del dominio, ¿eh? Tiene más aliados. Mejores aliados entre... Entre esos por nosotros. A ver, rescate. A ver, pa, 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 pa. Saludos. Eh, podrías... Podría liberar... De mi custodia. Pero la libertad tiene un precio. Considerad mi oferta. Vale. A ver qué me ofrece. El estrés también tengo que acabar con él, ¿eh? Que si no me va... Me va... Me va a consumir, ¿eh? Es que veis que tiene... Es que es un reino muy chiquitín, tío. Es que este reino es muy apetecible, ¿eh? Aparte, ¿cuánto me hace falta a mí por tener ya un ducado? A ver, el ducado es que no puedo, ¿no? No. El ducado no puedo porque sería el de... El de ellos. No, pero este, por ejemplo... Esto sí que... Podría... Esto no es mío. No, no, no. Esto no es mío. Yo tengo este y este. Este es el que yo quiero. Me falta un... Un condado más. Un fantástico que termina la tregua contra Ragnar. Un trabajo magnífico. Vale. El problema es que a lo mejor no puedo... Vale. No puedo hacer nada hasta que no le compré los derechos. Que lo haremos, por supuestísimo. Que lo pensaremos hacer. Es que así... Así tenemos también gran parte de este territorio, ¿eh? Es que ya tendríamos... Uno, dos, tres, cuatro. Este también caería fácil. Bueno, todo... El resto ya caería fácil. Lo que pasa es que luego tendríamos que estar peleándonos contra nuestro señor... Por el... Por la... Por la guerra de independencia. Que eso sería una batalla... Bastante chunguilla, ¿vale? Maestro de espías. Un nueve y un veintitrés. Adivinar. Ah, y encima mi esposa. Sí, sí. Hay que llevarse bien con ella, ¿vale? Hay que llevarse muy bien. Con los jefes de espías hay que llevarse muy bien siempre. A ver, ¡lobo! Espérate, ¡lobo, lobo! Ya que vamos consiguiendo por aquí una serie de... A ver... ¿Estos cuántos ya tienen? Tienen mil. Lo que pasa es que no me van a ayudar, yo creo. ¡Ah, no! Pero espérate, pero a ver. No, no, no lo entender. Millón de entender. A ver, esto fuera. Esto. Este. Y este. Baticola, ¿no? Y estos se llevan bien con Baticola, ¿no? ¿Estos quiénes son, tío? A ver. Vale, no, es que se parecen mucho, tío, pero no son los mismos. A ver, ¿y esto dónde está? Estos están por aquí arriba, ¿no? Es que están muy lejos todavía. Están muy, 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 muy lejos. Esta es una feucha, ¿no? Esta es... Que mi hijo, espérate. Hermanastro y canciller y shower. La puedo casar con mi heredera. ¿Tú estás zumbado, tío? ¿Y estos quiénes son? 89, ¿no? No, 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 no. Y estos de aquí son 188. ¿Pero tú de verdad que eres...? Ah, no. Ah, es con esta, vale, vale. Madre. No sé. No sé con quién casará mi lobo, tío. Estos mismos, tío. Venga. Por una alianza próspera. Aunque están lejos, pero bueno, pero son aliados, ¿vale? Bien. Otra cosa que tenía yo que ver antes de... Antes de... Vale, mi hija... Mi hija es la dueña y señora de todo esto. De verdad. Anímate a... Anímate, anda. Anímate a... Porque luego realmente nuestra sucesión... Vamos a pasar directamente sobre... En vez de nuestra hija, vamos a pasar a ser nuestra nieta. Que a nuestra nieta... Le podemos también concertar un matrimonio, pero no... No... No de la manera que a mí me gusta. Entonces vamos a dejarla así un poco... Bueno, a ver. ¿Qué? ¿Cuánto falta? Vamos a tener otra hija. ¿Cómo vamos? Con la sucesión bien... Ah, no, no, no. Ya no. Esta es... No, pues perdemos, ¿eh? Perdemos territorios. Perdemos dos territorios. A no ser que hagamos un ducado, ¿eh? Tenemos que hacer un ducado ya. Tenemos que ir pensando ya en hacer este ducado de aquí. Y para eso es que nos hace falta también mucha pasta. Mucha pasta. No podemos hacer una cosa en plan de... Adoptar el celibato. Creo que lo vamos a hacer. Más que nada para evitar ya tener más hijas, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Esto qué es? Estos son batallas que está aquí a lo mejor mi señor, ¿no? Defensores. Estamos en el lado de los defensores frente... Uy, 5200 frente a... Uf, pues... ¿Qué es lo que pasa? Ah, que se quieren hacer con todo este cacho de mapa, ¿no? Uf, tío, pues eso es grande, ¿no? Ah, no, 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 no. No, vale, vale. Es de otro reino. Vale, 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 vale. Pero que estos se quieren hacer con todo esto, ¿eh? Uf, eso los convertiría en señores polludos, ¿eh? Sí, sí. Yo me podría unir a esa batalla, en verdad. Las feds musulmanas tienen acceso a las yihad. Eso es bueno. Si yo, por ejemplo, intento... Ofrecer unirse a la guerra y no puedo seleccionarlo. No es líder de la guerra, ¿vale? Como el líder de la guerra posiblemente sea... Este hombre de aquí. Y no es mi aliado, ¿vale? Entonces, por eso no puedo yo ofrecer mi... Uf, pues tío, pues de verdad que les deseo lo mejor, ¿eh? Porque si no, vaya pedazo de territorio que van... Es que desaparece un reino. A ver. Nuevo heredero. Bueno, tu hijo recién nacido es tu nuevo heredero jugable, ¿vale? A ver. Parece ser que como hemos metido aquí la pata... Hemos metido la gamba bien metida. Ahora, este va a ser nuestro heredero. Entonces vamos a ponerle un nombre chulo, ¿vale? Así en plan... Joder, lobo hubiese molado muchísimo, tío. Pero... Tío, ¿qué nombre le podemos poner a nuestro bastardo, tío? A nuestro... ¿Es bastardo? Ah, y encima ha nacido estúpido, tío. ¿Por qué? ¿Porque yo soy estúpido? No me jodas. No, ha salido estúpido porque es estúpido, tío. Eso es una penalización. Yo no quiero a este hijo, tío. Que lo maten. Sacrificarlo. Sacrificarlo, tío. No. Oh, Dios mío, no. Pues... Pues... Pues bobos. Este se va a llamar bobo, tío. En vez de lobo, bobo. Vale. A ver. Tenemos un problema muy chungo, ¿vale? Porque este va a ser nuestro heredero. Y ha nacido estupidísimo, tío. Es un rasgo congénito, tío. Eh... Eh... A ver. ¿Dónde están aquí las cosas para desheredar? Me cago en la mar, tío. Tenemos un problemón, eh. Tenemos un problemón. Tenemos un problemón muy problemón. Hijo... A ver. Madre mía, tío. A ver. Yo no quiero que este sea heredero. Bueno, es heredero y se quedaría con todo. Eso es una parte buena. Quiero cambiarlo, tío. Sucesión de la misma fe. Esto es una cosa distinta y no sé por qué. Pero guay. Después, por género. Preferencia al varón. Equitativa. Dicen que no todas estarían de acuerdo. Y es curioso que justo sea una mujer, ¿no? Es porque le caigo mal, no por otra cosa. Reparto de la sucesión. Vale, y esto ya sí se puede hacer. ¿Y lo del gran reparto? No. Pero lo de reparto sí. Y la diferencia es que no se crearán los títulos. Entonces, esto lo vamos a cambiar posiblemente cuando podamos, ¿vale? Pero tenemos que hacer una cosa antes, ¿vale? Corona absoluta. Es la única manera que tenemos, ¿eh? De hacerlo ahora. Y creo que sí va a merecer la pena, ¿eh? Porque, ¿qué más? Es lo que íbamos a hacer nosotros con... Nada. No hay nada que merezca más la pena, ¿eh? Y falta 85. Vale. No estamos muy lejos. Creo que es posible. Aguanta. Aguanta, personaje. 55 años. Sí, está bien. Está bien. Aguantará, aguantará. Aguantará, aguantará. Y vamos a esperar. Vamos a esperar, yo creo. Uf, han perdido, ¿eh? Están perdiendo. No, perdiendo. Perdiendo, no. Que han perdido. Madre mía, tío. Todo eso se va a convertir en un mismo reino. Uf. Uf. Ja, ya está. Bueno. Pues nada. Ahí tenemos al... A un nuevo rey. Del cual... A ver. Nuestro señor. Intelectual astuto. Vale. Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues eso, los planes. Vamos a conquistar esto, ¿vale? Y vamos a intentar crear el ducado. Vamos a intentarlo, por lo menos. Y ya te digo, la otra cosa que tenemos que hacer es conseguir 78 de prestigio. Que por cierto, con lo del prestigio, ¿cómo vamos? Vamos. Todo positivo, nada negativo, por lo cual más rápido no podemos ir. El renombre también va bastante rápido. Bueno, por las posesiones que tenemos, más que por otra cosa. Y cuando seamos duques, más. Más todavía, ¿vale? Y sobre todo es que también podremos casar a nuestros hijos, hijas y demás con gente un poquito más... Con más poder, tío. 1500. Es que no lo puliríamos, tío. Es que podríamos hacerle una... Sol nature. A ver. No, no, no. Sería por todo esto. Y sería como una especie de guerra de independencia o algo así, ¿no? Debemos... Existe la conjura, vale. Es que en verdad es que a este hombre le tengo también muchas ganas, tío. Pero claro. No sé. No sé. A ver. Ahora ya tenemos el prestigio. Ahora tenemos que esperar. Uh, pues tío, pues son... ¿Qué? Tras... Ah, 1125. ¿Tú crees que voy a esperar yo 25 años? Que yo me muero antes. ¿Qué yo qué? ¿Yo me muero antes? Pero qué clase de mierda es esta, tío. Has cambiado hace poco de la... 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 La autoridad ya, ¿eh? Ah. No estaba bien pensado esto, ¿eh? Vamos a hacer el reto, ¿vale? Un 50%. Fiable. Vale. Si sales fiable, es guay, ¿no? Ostras, tío. Pues no, no, no... No lo había yo pensado, ¿eh? Tenemos que vivir... 20 años, ¿eh? Es posible. 20 años serían con 76, tío. Que es prácticamente imposible, tío. Prácticamente imposible, tío. Pues a ver. La otra opción es la siguiente. Y es muy sencilla. Desheredar, denunciar. Vale, no, pero el caso está en que no lo queremos denunciar. Lo que lo queremos es desheredar. 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 Por 300 también. Es que creo que... Es que creo que tenemos que tirar por aquí, ¿eh? Es que tenemos que tirar por aquí. Porque... Porque esto va a ser un problema muy gordo. Muy tocho, ¿eh? Va a ser un problema muy grande. Y nos falta, pues, la mitad, ¿no? Otro 150. Puede casarse. Pero con nadie interesante. Por lo cual, tampoco vamos a... Puedo contratar... Puedo declarar la guerra a Marajara. A Marajara Selefjale. Sobre los derechos de Solnature. Ya. ¿Y qué pasaría? Es que Solnature, ¿vale? Tendría el ducado en sí, ¿no? Es que es mi hija. Es que... El problema está en eso, ¿no? Si yo tengo mi hija... Mi hija tendría derecho sobre el ducado. Pero es que no sé si sería como una especie de guerra de independencia. Es que no lo sé. Esta es Sol, ¿no? No, esta es Luna. No, no, no. Espera, espera. A ver. ¡Oh! Qué follón, tío. Vamos a ver. Si yo declaro la guerra es... Sobre los derechos de Sol. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cambiaríamos de... De dueño. Y entonces, en vez de ser... Luna. La... Esa, pues sería Sol. ¿No? Solnature, sí. Sí, pero bueno, da lo mismo eso. En verdad, ahora mismo me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Yo lo que yo quiero es que mi nieta... Mis nietas, tío. Que no tengo ningún poder sobre ellas, tío. Que me da un coraje que te cagan. Es que tengan todo el poder que ellas quisieran, tío. Eso es lo que yo quiero. Nosotros vamos a comprar esto. Lo vamos a... Esto lo vamos a comprar nosotros. Ah, bueno. Y posiblemente no podamos hacer el ducado. Claro, por eso mismo. Porque tenemos que hacer una guerra de independencia, ¿eh? Lo que me está pidiendo, tío. No controlo. Vale. Una guerra de independencia. Estaríamos muy... Igualados. Esto va a ser una pesadilla, ¿eh? Esto va a ser una pesadilla. Alianza expirada. Peor todavía. Encima era con uno de los fuertes, ¿eh? Aparte. Adelante. 45, ¿lo hacemos? O lo guardamos. Lo vamos a hacer. Quieto, parado. Es que me flipa. Me flipan, ¿eh? Porque es que normalmente 1.600 contra 500. Y es que pone... Cuidado, ¿eh? Cuidado que puedas perder. ¿Qué dices, tío? Pero ¿quién polla hay mejor que yo, tío? Es que no lo entiendo porque es que dice... Habrá que tener cuidado con 500. Por eso mismo. Porque dice... Es que... Defensa en colinas. Vale, guay. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a quedarnos aquí abajo. Vale, vale. Es que aquí abajo no hacemos tampoco nada, ¿no? Tarea finalizada. Espérate. Inventar los derechos ya. Ve, ve. Esto está bien. Esto está bien. Que se vayan. Que se vayan de aquí. Vale. Vamos a ver si los pillamos aquí. Sí, sí. A ver. Aquí deberíamos ya... Estaríamos más tranquilos. Y aquí ya no lo sé. A ver. A ver si los pillamos. Ah, lo hemos pillado. Lo hemos pillado. A ver. Nuestro Shushen murió a manos de Adapala. A ver si los pillamos. Ahora, el bombo. Venga, ya. Tu gloria es conocida por todo el mundo, ¿vale? Hemos subido... Ah, no. A distinguido, vale. Lobo Nature puede volverse a casar, claro. Porque la alianza ha salido un poco fea, ¿no? Y estos de aquí. A ver. Son 100. Es que son... Es que son una mierda. Espérate. A ver si me puedo hacer yo. A ver si me hago duque. Archiduque, tío. Eh, 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 eh. ¿Y estos quiénes son? Ah, estos son los aliados, tío. Uf, pues... No contaba con ellos, ¿eh? No contaba yo con ellos. Son 1200 frente a 1400, ¿eh? Eh, 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 eh. Cuidado. Se van a intentar unir. Y van a intentar venir. Y yo de mientras no puedo yo llamar. Puedo allí llamar a esta por 75. Puedo llamar a esta. Sí. A esta sí. A esta sí la voy a llamar. Porque es miembro de mi familia. Me va a dar el número. Me va a dar el número. Y aparte que te he ayudado a ti. Tú sabes, la Virgen Santísima, tío. Te he ayudado yo, ¿vale? Ahora ya sí que vamos mejor. Ahora sí. A ver. Ellos tienen 325 y nosotros tenemos 400 y pico. Está jodido, ¿eh? Ellos van a ir bastante más rápido. Hagamos una cosa. Vamos a joderles, ¿no? Probablemente perdamos. Espérate, pero será porque realmente... Venir, venir. Venir con nosotros, tío. No me puedo creer que realmente estemos en duda, ¿no? Tío. A ver. Seguimos, 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 seguimos. Por favor, por favor, por favor. Dame el número. Ahora, 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 ahora. Es... Es chunguísimo, tío. Es chunguísimo esto, ¿eh? No sé qué es lo que tienen estas batallas. No sé lo que tienen estas batallas. Que son tan chungas, tío. No lo entiendo. A ver, se están retirando. Ya son mucho más débiles. Nosotros también, la verdad. A ver, ellos son 900. Nosotros... Ahí, ahí, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ¿eh? Lo bueno es que cada uno ha tirado por un lado. A ver si aquí lo volvemos a pillar a estos. Sí, lo vamos a pillar. Y aquí sí que lo vamos a intentar hacer... Un poquito más murder. Esto ya sí... Esto ya sí huele mejor, sí. Esto ya huele a... A 200. Bueno. 800 frente a 1400. Sí, pero tenemos que... Tenemos que saber una cosa. Es que... Uf, que están... Que está jodido el asunto, tío. Que está jodido el asunto, tío. Que se van a... Ellos se van a unir otra vez. Lo bueno es que nosotros... Ya estamos yendo a por su capital. Y aquí en su capital... A ver si cae rápido. Va a caer más rápido de lo que ellos me van a poder a mí tomar la mía. ¿Vale? Entonces, eso era lo que a mí me interesaba. Es justo lo que a mí me interesaba. A no ser que se unan... E intenten venir aquí contra nosotros. Eso ya sí que me preocuparía a mí un poquito más. Van a intentar estamparse, ¿eh? Se van a intentar estampar. No te vayas muy... No sé yo, ¿eh? ¿Qué has hecho tú? Pues van a perder. Van a perder. Y les va a dar tiempo a que vengan los otros. Sí. Sí, sí. Cuidado. 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 No me da tiempo, ¿eh? No, no puede ser, tío. No puede ser, tío. Pero, tío. ¿Tú te puedes creer en lo que tú has hecho, tío? Vente para acá, anda. Idiota. Es que la has liado tú solo. La has liado tú solico, tío. Íbamos de puta madre. Y ahora somos otra vez... Estamos igualados, tío. Y ahora estamos otra vez igualados. Me cago y me meo. Madre mía, tío. No me lo puedo creer. Qué tontería más gorda, tío. No sé por qué. No sé por qué se han lanzado. Aquí a nuestra capital. ¡Hala, venga! Vaya tú a cubrirte ni nada, ¿eh? Tío, tú te quedas ahí. Perdiendo hombres. Al final ya verás tú. Al final voy a tener que contratar mercenarios. Doscientos y pico. Si es que no puedo tampoco. Tampoco. A ver. Madre mía, qué destrozo, ¿eh? Qué destrozo. A ver si nosotros, si por ejemplo... Si fuéramos allí contra ellos, tío. Lleva más de cinco años en deudas. Entonces, espérate. Vamos a pararlo. Y este está... Este no es el que está en deuda. Este tiene que ser el que está en deuda. Vale. Que me va a gastar setenta y cinco. Cosa que no necesito. No, no, no. No debo de. No debo de. A ver. Y si a mi hijo, el tonto tío, le busco yo una alianza. Mil y pico. ¿Y dónde está esto? Están muy lejos, ¿verdad que sí? Están muy lejos, tío. Y este de aquí, por ejemplo, está donde? Más cerca, pero más lejos, ¿no? Es que todo está lejísimo, tío. No me puedo creer. La cosa más tonta. Por la que estamos pasando, ¿eh? Vamos a ver si por aquí vamos consiguiendo aquí hombres. Y necesito una alianza, tío. Necesito una alianza. Aunque sea muy chiquitita, tío. Es que todos están aquí, tío. Todos están aquí. Y estos no eran mis aliados, tío. Estos no les caía yo bien. Joder. Venga tú, a ver. ¿Dónde estás? Más lejos todavía. Venga. No, por aquí. Tú. Este está más cerca. Este está más cerca. A ver. Este es tú. Y tú tienes 300. Me daría el número, ¿no? Venga. Vamos a intentarlo. Aunque yo te digo. No tiene muchos rasgos heredables estúpidos, ¿vale? Pero es que va a morir antes. O por lo menos no va a llegar a ningún lado, ¿vale? Vale. Una alianza. 75 y 75. Es que tendría que gastar 75. Entonces, mi duda es. Yo para desheredar a este idiota, ¿no? Que me hace falta 150 más, tío. No puedo, tío. No puedo prescindir de... Estos están... Están perdiendo hombres. A ver si a lo mejor... Probablemente pierda, tío. Es que no me haces ni puta gracia, tío. Necesitamos conseguir un número, tío. De soldados, tío. Pero esto no está puteando mucho, tío. No te vayas. No te vayas para ningún lado. Quieto. ¿Qué estamos haciendo, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, me está jugando a mí una mala pasada esto, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver. Estos son mis hombres, ¿no? 900 y pico. A ver. Es que ellos se están desgastando mucho. Eso también es una buena ventaja. Mira, defensa. Propietario lleva más de 5 años. Ya empezamos por aquí con... Más... Más... Probabilidades. Sí. Sí, 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 sí. Más equilibrado todo. Vamos a ver si lo hacemos. Uf, no sé, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Lo conseguimos, lo conseguimos. A ver si así conseguimos... Joder un poquito la marrana. Venga, va. Vamos. Por aquí. Por aquí, por aquí. Recuperamos territorio. A ver. Quieto, parado. Quieto, parado. Quieto, parado. Quieto, parado. A ver. Un mariscal ha muerto. 11 y 14. Venga, mi nieto. Segundo. Esto. Enviar propuesta. Me gustaría que... Y heredero, bobo, nature fuera criado y tutor con talento. No. Esto lo vamos a recuperar rápido. Lo bueno es eso, que es que hemos ganado esa batalla, ¿eh? Esa batalla ha sido crucial. Y estos 43, yo no sé lo que van a hacer, ¿eh? Bueno, sí que lo sé. Sí que lo sé. Hacer el gilipollas. Ahora, venir, 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 venir. Venir para acá, venir para acá, anda. Soy más tonto que un nabo, tío. Si están otra vez, si se van a reagrupar. Y van a ser otra vez 500 y pico. Y hay que tener mucho cuidado. Porque nosotros somos 900, venga. Esto si lo obtenemos nosotros... Aumenta. Es conocido por todas partes, ¿vale? Van a intentar... Asediar mi capital, posiblemente. Sería muy bueno. Sería un buen intento, ¿eh? Y esto, idiota. Esto, idiota. Bueno, está haciéndolo ahí. A ver. ¿Qué pone aquí? Eficacia del arma de asedio. Ya, pero no tengo arma de asedio. No tengo arma de asedio. Esto de aquí... Fuera, ¿no? Lo van a pillar. Al final, ya lo verás. Ven aquí, anda. Guapete. Eres tú muy guapete, tú. Anda, ven. Eres tú muy guapete, tú. Es que está haciendo pérdida de tiempo, en verdad. Que nos viene muy bien. Porque nosotros podemos seguir reconstruyendo un poquito nuestro ejército. Y el suyo está que no creo que puedan avanzar demasiado, ¿no? Somos 1000 contra 600. El problema está... Que como los pille, mal asunto, ¿no? Ya está. Ven aquí, anda guapo. Vamos a ver si nosotros moviéndonos un poco, por otro lado. No, no se van a atrever. Va a ser igualada, ¿eh? A ver. Uy, si ganamos... Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Esto va a ser bueno. Esto va a ser bueno. Victoria, victoria. Entonces, ahora ya sí que vamos a poder... Posiblemente, esto ya se vaya a retirar bastante lejos. Y nosotros, a ver, vamos a volverlo a intentar. Porque la última vez no nos salió nada bien, ¿eh? A ver, nosotros también podríamos aquí, a lo mejor, reclutar a todos aquí. A ver cuántos nos sale. Uno, solamente. Son 500. Aquí todos juntitos, ¿eh? A ver si tardan, tío. A ver si tardan. A ver si lo hacen. Sí, sí, parece que vamos a ir ganando ya, ¿eh? Parece que sí, parece que ya vamos a ir ganando. ¡Uy! A ver. Uy, 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 uy. Esto es malo, ¿eh? Esto es malo. Como ellos se unan... Tenemos que conseguir esto ya, ¿eh? Ya. Oh, oh. Es que se han unido ya, ¿eh? Uf. Puf, tío. Se han unido, tío. Se han unido. ¿Dónde vivís vosotros, tío? Muy lejos todavía. Muy lejos, muy lejos. Pues espero, espero, espero que siga así. Darme el tiempo, tío. Darme el tiempo. Oh, no, 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 no. No. Uf, qué nervios, tío. No, no, no puede ser, tío. No puede ser que tengamos tan mala suerte, ¿eh? A ver si... A ver si... A ver si tardan en llegar. Uf, no. Están haciendo algo raro, ¿eh? Están haciendo algo raro. Estos que están... Estos saben que van a venir por aquí. O eso están... O van a intentar ir a por la capital. A lo mejor también eso puede ser. Uf. Yo qué sé, tío. Puf, estoy nerviosísimo, tío. Es que en el momento en el que yo vea por aquí cosas malas, tío, con barquitos y cosas así, tío. Me va a dar mucho miedo al... Me va a dar mucho miedo al... A ver, parece que quieren asediar nuestra capital. Cosa que yo creo que lo van a... Lo van a tener complicado. A ver, parece que... ¿Cuánto falta? Ah, eh, los enemigos, los enemigos. Aquí están, ¿eh? No, no, no. Para, 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 para. Uf, tío. No, 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 no. No nos va a dar tiempo, tío. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? No, tío. No, no, no. Cabrón, hijo de puta, tío. Cabrón, hijo de puta. Madre mía, tío. No me lo puedo creer. Nada, tío. No podemos hacer nada. Aparte de que es que han conseguido un número grandísimo. Es que son 3.000. Es que yo eso, ni llamando a todos mis aliados y gastando todo lo que yo tengo, voy a conseguir... Voy a conseguirlo, tío, ¿no? No, no, no. Esto está... Tío, ¿será posible que hemos perdido la batalla porque estos idiotas se fueron ahí, me dejaron... Perdieron y luego, claro, joder, tío. No me lo puedo creer. 800. Es que, fíjalo, 800 y 500. Ni con la suma podríamos... Tío, pues nada. Nos vamos a rendir antes de tener más... más problemas, ¿eh? Pierdo mi derecho, tío. Encima, ¿eh? Joder, tío. Qué coraje. Pierdo mi derecho, pierdo dinero, etcétera, etcétera, tío. Vaya mierda, tío. Disolvemos los ejércitos, tío. No me lo puedo creer, tío. Y ahora tenemos otra vez que empezar otra vez desde cero para comprar los derechos, tío. Ahora que estamos pelados de pasta. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Qué mala suerte, tío. Qué pedazo de aliados se han buscado a última hora, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Es que encima... Encima es que aquí tampoco vamos ganando, tío. El tiempo pasa. ¿Cuántos años tienes tú ya, tío? 61, tío. Estamos... Hasta que la muerte nos separe, vale. A ver, a ver. Jefe de espía. A ver. Para, 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 para. Trece, ¿no? Trece. Reasignar, no. Venga, pues esta misma. Ah, tengo una esposa. No, no tengo una esposa. A ver. Yo debería de tener esposa. A ver. Conyuge secundario. Ya, no. Pero y si... Y yo te puedo poner así de cónyuge... Terciaria, ¿no? A ver, espérate. Pa, 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 pa. Se atrevió a llevar a mi hermana, pa, 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 pa. Pecado carnal. Exigió satisfacción por esta ofensa. A ver. Vamos a parar. Un segundo. Entonces, puedo buscar cónyuges. Conyuges es igual a alianzas, ¿no? Jefe de espía. Jefe de espía. 144. 63. Vaya mierda de alianzas, tío. Que puedo tener. Pero bueno. Todo es bueno. A ver. Vamos a ver. Excelente. Excelente. Y excelente. Vale. Y ahora. ¿Puedo a ti enviarte a otra cosa? Es decir, ¿puedo yo asignar debate literaria? No, pero no puedo poner la de primera mujer, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Parece ser que no. Y ha perdido ahora ya todas las alianzas, tío. Ahora. Ahora. Ahora has perdido tú todas las alianzas, tío. A buenas horas. Mangas verdes, tío. Ahora que me hace falta. Ahora no puedo hacer nada, tío. Tengo otra vez que esperar. Crear el derecho. Y pelearme por él. Esos son tres años más. Puff, tío. No vamos. No vamos a conseguir absolutamente nada, tío. En este. Tío. ¿Os podéis creer que esta va? Es decir, un capítulo entero, ¿vale? Para conseguir una mierda de ducado. Que estamos hablando de un ducado, ¿eh? Un ducado, tío. Pues nada. Es que esta. Es terrible, tío. La partida esta está siendo terriblemente divertida y difícil. Muy difícil, tío. Yo me acuerdo, tío, la última vez. Esto lo hicimos. Mira. Mira Yogurlandia. Aquí ha crecido, ¿ves? Es muy fácil Yogurlandia hacerla, yo creo. Es muy fácil hacer Yogurlandia, tío. Y gana, mira. Fíjate. Mala. Gana que mala. Que chiquitica es ahora, tío. Y nosotros aquí sufriendo, tío. De verdad, ¿eh? Que hemos empezado en estas islas. Que por supuesto. Las Maldivas. Que por supuesto. Es que es eso, ¿no? Son difíciles y demás. Hemos querido empezar difícil, pero dentro de lo que cabe, tío. Esto es una... Esto es... Esto es... Esto es terrible, tío. Esto es terrible. Esto es... Bueno, chicos. Pues lo vamos a dejar por aquí. Y el próximo día esperemos que podamos al final. Porque ya hemos visto que todas las alianzas que habían tenido ya se han quedado mermadas. Estos... Siguen ahí, ahí. Que están con la deuda. Bueno. Están ahí con la deuda. Menos 0,4 al mes. Es que claro. Es que tienen una deuda muy grande, tío. Entonces, si se meten en guerra... Si se meten en guerra... Lo pagan. Lo van a pagar con su vida. Y nosotros, que supuestamente somos... Mira, es que somos cerca de 2.000. ¿Cómo es posible, tío? Que hayamos perdido frente a unos paguatos de mierda, tío. No me lo explico, tío. No me lo explico lo que ha pasado. Bueno. Chicos. Lo dicho. El próximo día lo volvemos a intentar. Ya solamente faltan 2 años de espera. Y lo volvemos a intentar. Y faltan 100. Faltan 100. Para conseguir desheredar a nuestro hijo. ¿Vale? Y por supuesto. Por supuesto que se lo quede el puesto otro. La nieta si hace falta. La nieta sería lo suyo. Porque le espera una larga vida, en verdad. Así que ese sería el objetivo. Así que nada. Hasta luego. Y cuidaros. Chao.